Si Alianza no gana en la liga, tampoco lo hace Real Santander en el torneo de ascenso. Real Santander que tiene como sede el estadio Daniel Villa Zapata, de nuevo dejó escapar puntos de local. Pienso que fue muy parejo el partido, con opciones claras para ellos, con opciones claras para nosotros. Después de haber remontado ese 1-0, faltando 10 minutos decidimos ya montar una línea de 5. Desafortunadamente nos coyeron mal parados en esa jugada donde nos hacen el gol del empate y ahí es donde nos cuesta. El cuadroalbo inició perdiendo el compromiso. Los dirigidos por el profesor García empataron y remontaron, pero al final no controlaron el partido y terminaron igualando 2x2 frente al equipo Opita. Creamos opciones de gol, pero desafortunadamente no hemos tenido esa efectividad, esa eficacia para poder irnos con el marcador abultado y por eso hoy terminamos empatando. El equipo Albo con 5 partidos jugados se ubica en la casilla 16 del torneo con tan solo 3 unidades. Pobre inicio de la temporada para Real Santander en este año 2021.